Muy bien, estamos nuevamente dentro y así se ve cuando tú ingresas a Builderall. Entonces lo primero que vamos a ver es esta parte de aquí. El inicio pues nos lleva al inicio. Este botón que está aquí dice actualizar. Es para que tú adquieras un plan superior. Ok, si ya tú de pronto este plan te quedó pequeño, entonces te va a mostrar los otros tres planes. El de $29.90, el de $69.90 y el de $49.90. Por si quieres tener un rango más alto dentro de Builderall en cuanto a planes se refiere. Luego aquí están todas las aplicaciones. Debo decir que aquí aparecen todas las aplicaciones, pero no todas las aplicaciones las puede utilizar en todos los planes. Por ejemplo, si aquí que este es un plan de $19, nos vamos a esta aplicación del magazine, debe estar bloqueado. Mira, lleva tu exigencia con Builderall al siguiente nivel. Esta aplicación no está disponible en su plan. Actualice su plan para obtener el acceso. ¿Qué tienes que hacer tú? Actualizar, comprar o no. Gracias, por el momento no. Con lo que tengo es más que suficiente. Entonces todas las aplicaciones que están acá no están disponibles en este plan. Hay algunas que sí están disponibles y eso pues lo ves tú acá en, ¿dónde? En esta parte, en planes. Creo que aquí es donde tú puedes venir y ver lo que está disponible para cada plan. En el caso del plan de $19, lo que tienes disponible, las aplicaciones que tienes disponibles están hasta aquí. Ya de aquí en adelante, pues ninguna de las aplicaciones está disponible. Bueno. Luego, nos sigue Entrenamientos. Entrenamientos en la plataforma. Hacemos clic aquí y aquí lo que nos va a aparecer son todos los tutoriales que tú necesitas para utilizar las herramientas que están en Builderall. Entonces, en esta parte de aquí vas a encontrar todos los tutoriales para aprender a utilizar el constructor Chita. Con este constructor se pueden aprender a hacer páginas web. Cómo construir un sitio web. Aquí también te lo muestra, pero acá te lo muestra con Pilset Perfect, que es el otro constructor que tiene Builderall. Y construir un embudo de venta sencillo lo puedes hacer desde aquí. Y mira, acá están cada uno de los tutoriales. Cuando haces clic, digamos, en este, te van a comenzar a aparecer los videos. Mira, aquí te aparecen los videos y tú puedes hacer clic desde acá. Y puedes ampliar el video ahora. Algunos están en español, otros están en inglés. Si tú quieres, este como está en YouTube, puedes aquí activar. A ver, vamos a ver si puedo activar aquí los subtítulos desde aquí. Creo que este no me va a dejar, no, los subtítulos. Traducir. Y lo vas a poder llevar al español. Mira. Entonces, ya aquí vas a poder ver tutoriales. Está en inglés, obviamente, pero tiene la traducción con los subtítulos y vas a poder utilizarlo. Aunque Builderall tiene muchísimos videos en español. ¿Ok? Y desde acá, pues, tú vas a encontrar todo lo básico, todos los tutoriales que tú necesitas, están aquí, en esta parte. Muy bien. Entonces, pues, creo que es bastante la tarea que hay. Aquí con los entrenamientos, pues, todo se va a ver muy fácil. Luego sigue la plataforma de afiliados. Vamos a hacer clic acá. Esperemos un poco a que cargue, ¿no? A veces, cuando estamos transmitiendo a través de Zoom, en este caso, pues, se nos tarda un poquito en cargar. Y aquí nos aparece todo lo que es el área de afiliados. Aquí van a aparecer las ganancias. Cuando tengas ganancias, vas a tener un resumen completo desde aquí. ¿No? Incluso desde aquí puedes retirar comisiones. Y acá hay un bono. Por cada 100 personas que tú tengas activas mensualmente en Builderall, te ganas un bono de 500. Y por cada 200, te ganas un bono de 1.000. ¿Ok? Cuando llegas aquí a 200 personas activas, te ganas un bono de 1.000 pesos. Adicional a las ganancias que tienes acá. De 1.000 dólares, perdón. Y acá, este es para calificar a... Todos los años, Builderall tiene una reunión anual. Entonces, pues, aquí, cuando uno cumple con estas tres reglas, que es tener 50 afiliados platinos, 50 afiliados directos y 200 afiliados indirectos, te puedes ganar el derecho a ir a la reunión anual de Builderall. La primera fue una mansión. En este caso, iba a ser un crucero. Creo que está aplazado por todo el tema del coronavirus, pero igual, pues, en algún momento lo van a hacer. Y acá tienes las estadísticas de las personas que entran directamente a tu cuenta de Builderall día tras día. Muy bien. Acá puedes configurar tu gravatar. Si no tienes gravatar, que es la imagen que aparece en tu perfil, lo puedes hacer desde acá. No voy a profundizar en este tema. Y desde aquí puedes escribir una breve biografía tuya, para que la gente sepa quién eres tú, a qué te dedicas y todo eso. ¿Ok? Es chévere. Y desde acá hay una serie de tutoriales para que sepas cómo ganar dinero y cómo escalar mi negocio, cuál es el potencial comercial y cómo empiezo. Realmente es muy fácil comenzar con Builderall. Lo que pasa es que hay veces que las personas no saben dónde está cada cosa, cada herramienta, cada tutorial. Por eso estoy haciendo este video para indicarte dónde está cada cosa. Bueno. Y por acá, en este momento, cuando abrimos el afiliado, se nos despliega también esta ventana, que es bastante amplia. Y en este momento estamos aquí en el panel de afiliados. Luego, en esta segunda ventana que tenemos aquí, en esta pestaña que tenemos aquí, vamos a ver las ganancias. Un resumen detallado de las ganancias. Desde aquí tú vas a poder ver cómo va tu negocio, cuánto estás ganando día tras día. Y vas a poder ver en qué rango estás. Hasta el momento no hay posición en el ranking. Pero en algún momento comienzas a ver que estás en el puesto 5.000, en el puesto 2.000, en el puesto 3.000, en el puesto 15, 20, 10, 2, 3, según como sea tu posición en el ranking. Así se va a ver acá. Acá hay, para configurar la billetera electrónica, hay tres tutoriales. Con esta billetera es que vamos a cobrar las comisiones. Entonces, aquí puedes venir y ver en este orden cada uno de los tutoriales. Y desde acá, tú puedes configurar tu billetera electrónica. Y desde aquí, cuando tengas dinero disponible para cobrar, vas a poder cobrar. Aquí te dice en qué niveles estás ganando dinero. En este momento, pues, vamos a comenzar a ganar dinero en el nivel 1. El 100% de las primeras ventas. El 30% de las ventas recurrentes. Y también en el nivel 2, el 0%. La primera vez que se haga una venta. En Builderall, tu segundo nivel, tú no ganas nada. Pero a partir del segundo mes, ganas el 30% de forma recurrente. Aquí tenemos cuatro partes en las que están divididas. Las comisiones son cuatro fases. Aquí, cuando ya te las has ganado, pero aún no las puedes cobrar, que están en espera. Por lo general, el primer mes siempre va a durar 30 días. La primera vez que vas a cobrar comisiones, ya después, de forma recurrente, te vas a poder cobrar todos los miércoles y te van a pagar todos los jueves. Aquí va a estar disponible el dinero que tú vas a ganar. En Builderall, nosotros ganamos comisiones en dólares, en euro y en real brasilero. Estos son los tres tipos de monedas que acepta Builderall. Así que aquí vas a tener disponible dinero para cobrar. Luego, cuando ya esté disponible acá, vas a poder solicitarlo y va a pasar aquí a pedido. Y no importa el día que tú pidas. Si ya el dinero está aquí en esta parte, pedido, te van a pagar todos los jueves. Entonces, luego, cuando te paguen el jueves, por lo general pagan como a las 2, 3 de la tarde. Van a pasar acá a que ya te pagaron el dinero. Y aquí tú vas a ver el acumulado de todo el dinero que te han pagado. Listo. Aquí en esta parte de acá abajo vas a ver un informe detallado de cada usuario. En qué nivel está, cuánto paga, qué plan tiene, cuánto te ganas tú de comisión, cuándo está disponible para cobrar, cuándo te van a pagar, si tienes reembolso. Todo te lo van acá a dar detallado usuario por usuario. En todas las pestañas, en todas las ventanas de Builderall, existe la posibilidad de tú comenzar a chatear directamente con ellos. A partir de este botón, esta burbuja que aparece aquí azul. Entonces, vas a poder chatear con ellos desde aquí. Vas a poder hacer la pregunta que tú quieras. Acá obviamente eliges que tenga el soporte en español y le das clic en empezar y ellos te comienzan a trabajar, a chatear contigo en tiempo real en horario de oficina. Pues yo creo que va desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya en la noche no responden. Por lo general, los fines de semana tampoco responden, pero en horario de oficina sí que te van a responder de inmediato. Bien, luego, ya vimos acá todo lo que es ganancia. Estamos aquí en materiales promocionales y ya vimos que aquí en materiales promocionales pues tenemos todas las herramientas para que nosotros podamos comenzar a promocionar Builderall. ¿Ok? Estas son las páginas de venta. Desde acá, como te dije, vas a poder conectar tu propio autorrespondedor. Desde aquí vas a poder conectar el dominio. Desde aquí vas a poder tú colocar un enlace de redirección más corto. Así como te mostré que acá esto tenía un enlace larguísimo y que te mostré que lo podrías acortar con Bitly. Es uno de los que yo más uso. Entonces, aquí en esta parte que dice enlace de redirección, tú vas a poder también colocar este enlace. ¿Ok? Y le vas a dar clic aquí en Enviar. Y acá te va a dar un enlace corto. Este enlace tú lo copias y también lo puedes pegar aquí. Mira que es un enlace súper cortico. Y con ese enlace también vas a poder promocionar, mira, tu página web, tu embudo y aparece con tu ID. Ok, entonces ya tienes dos formas para acortarlo. Uno con el mismo Builderall y otro con Bitly. Bien. Luego, aquí está para, digamos, los embudos que tú puedes promover en español. Pero en inglés, si cambias acá el idioma, vamos a cambiarlo al inglés, van a haber otro tipo de embudos. Y aquí está en inglés. Y este embudo ya viene en inglés. Si tú quieres promover, digamos, en Estados Unidos, en el mercado anglo, pues lo vas a poder hacer. Porque ya tiene los embudos traducidos también, ¿no? Entonces, esta es una buena ventaja. También está en alemán, en portugués, en francés, italiano. Y bueno, esto no sé qué es. Vamos a dejarlo en español. Y por último, también puedes seleccionar acá la moneda. En dólares, en euros o en reales. Y te van a aparecer los embudos acá en esas monedas. Bien. Árbol de Elite. Vamos a ir hasta la sección del Árbol de Elite. Y en el Árbol de Elite vas a encontrar todas las personas que están, bien sea activas o estén inactivas o estén en prueba dentro de tu red. Es un detalle de cómo va tu red. Esto es en el Árbol de Elite. ¿Ok? Luego vienen los clientes potenciales. Los clientes potenciales. Aquí te va a mostrar todas las personas que están también en tu red, pero te muestra el estatus. Te muestra si está activo, si está en prueba, cuánto tiempo le falta para la prueba. ¿No? Y te muestra todo el detalle, el email, el nombre, fecha de registro, origen, tipo. O sea, acá te lo muestra más detallado que en el Árbol de Elite. Luego está la sección de rango. Y aquí en la sección de rango, es lo mismo que aquí, pues vimos que tiene un rango en esta parte de aquí debajo. Entonces, tú vas a poder ver detallado en qué posición del ranking te encuentras. Aquí están las personas que más venden en Builderall. Están en esta parte de aquí. ¿No? Y bueno, estos son los mejores afiliados de todos los tiempos. Aquí puedes ver más. Y por acá, mejores afiliados de hoy. También están aquí en esta parte. Muy bien. Si me preguntas en qué puesto estoy yo en el ranking, ahorita mismo estoy en el puesto 17, por eso no aparece por aquí. Ya me faltan como unos tres punticos más para estar aquí, por lo menos en este ranking. Ya he estado, ya he estado en estas posiciones. Hasta el puesto 11 he llegado. Pero, bueno, es que la competencia es fuerte. Siempre hay gente que sabe y que vende. Y bueno, hay que estar ahí en la jugada. Hay que estar todos los días promoviendo para poder llegar a este ranking. Pero sí, sí, se puede llegar. No es que sea imposible. Incluso varias personas de mi red han llegado hasta acá. Y varios amigos que no están en mi red. Que de pronto somos competencia, entre comillas. Pero que en algún momento hemos sido, o somos buenos amigos. Pero acá en el negocio somos competencia. También han estado por acá y hemos estado charlando acerca de todo eso. Listo. Clientes potenciales. Vamos por el rango. Tablón de anuncios. Vámonos aquí al tablón de anuncios como afiliado. Y acá, pues, te van a llegar todos los anuncios. De pronto que te llegan de tus líderes o que te llegan del mismo Builder. Pero hasta el momento no tenemos ahorita mensajes acá. Calculadora de negocio Builder. Por ejemplo, si tú estás en alguno de estos rangos. Supongamos que tú eres marketer. Entonces aquí te va a aparecer una calculadora con la cual tú vas a poder ir mostrando. Oye, y si yo ingreso, qué sé yo. En un año solamente logro hacer 10 personas. Y de esas 10 personas, digamos que 8 quieren promover Builder. Y venden Builder. Entonces, yo mensualmente me voy a estar ganando 89 dólares. ¿Ok? Entonces ya sabes que tienes que traer. ¿Cuántos marketeros tienes tú que traer? Supongamos que los 10 se conviertan en afiliados. Bueno, ahí sigue ganando lo mismo. Pero si traes más personas, pues vas a ganar más. Dependiendo de lo que tú ingreses. Por ejemplo, aquí serían 179 dólares mensuales. Y ya tú calculas de aquí si quieres seguir ganando más dinero. ¿Cuántas personas? Yo quiero ganarme 300 mensuales. Vamos a ver cuántas tienes que tener en tu red. 300, 34 personas. ¿Ok? Pero que compren el plan marketer. Ahora, si compren el plan esencial. ¿Cuántas personas yo tengo que traer en un año? Que estén activas, ¿no? Entonces tú, acá te va mostrando, mira. 300 dólares mensuales se ganan con 21 personas. Y si consigo personas del plan premium, que es el plan que cuesta 69 dólares. ¿Cuántas personas tengo que traer de esas para yo ganarme 300 dólares mensuales? Vamos a ver. 15 personas. Con 15 personas tú tienes, pues en la mayoría de los países, esto es un salario mínimo. Un sueldo mínimo con 15 personas que se mantengan todos los meses en el plan de 45. ¿Ok? Entonces, eso debes hacer. Esta es la calculadora para esto. Bueno, centro de mensajes es para que tú te comuniques con las personas que están dentro de tu red. Tú puedes escribir un mensaje acá y decidir a quién se los vas a enviar. Si se los vas a enviar a todos los clientes, o si solamente a los clientes que son potenciales, o que están inactivos, son potenciales, no han comprado, pero están inactivos. O un mensaje para todas las personas que están en prueba. ¿No? Aquí puedes seleccionar a quién puedes tú mandar el mensaje. ¿Vale? Y acá escribes el tema. Y aquí escribes todo el mensaje. Hola, te invito para que compres Builderol hoy. Si compras Builderol hoy, te voy a dar este regalo. ¿Ok? ¿Qué más puedo mostrarte acá? Formulario de impuestos. Cuando vayas a cobrar comisiones, es obligatorio que llenes estos formularios que van a estar aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, vas a llenar estos datos. Luego, cuando ya los llenes, salvas el documento, lo descargas, hay que firmarlo y subirlo a Builderol. Esto es un proceso muy sencillo. Y para Estados Unidos, si no es residente de Estados Unidos... Para subir, ese documento es con escaneado, ¿verdad? Sí, sí. Llena todo esto y le das clic acá y él te genera un documento PDF. Tú te da la opción de descargarlo, lo firmas. Incluso creo que se puede firmar de forma digital ya. Y aquí mismo te va a salir otro botón para que tú lo subas. Esto no entiende nada del otro mundo. Es súper sencillo. Este formulario es para las personas que están fuera de Estados Unidos. Pero solo si no resides en Estados Unidos. Correcto. Este es para los que viven fuera de Estados Unidos. Pero si vives en Estados Unidos, entonces tienes que llenar este formulario que aparece aquí, el W9. Que es este. ¿Vale? Son diferentes. Entonces, luego, está material para divulgación. En esta parte de aquí lo que te van a entregar son las herramientas para que tú puedas promover Builderol. Como que, por ejemplo, los logos. Desde aquí lo puedes descargar. Cualquiera. Este que tiene fondo blanco, este que tiene fondo azul. Le das clic aquí y lo descarga. Aquí tienes una guía de colores que son los colores que utiliza Builderol. La fuente. Estos son los tipos de fuentes, los tipos de letras que utiliza Builderol. Utiliza Lato Black, Muli Lite, Multilit, Muli Lit. En estos tamaños. ¿Ok? Es la tipografía que utiliza. Si quieres descargarla, lo puedes hacer también desde acá. Imágenes para promover Builderol. Puedes descargarla desde aquí. Cover. Pero bueno, estos están en inglés. Pero aquí tienes unos covers para promover Builderol. En Facebook. En YouTube están estos. En PowerPoint están estos PowerPoint. Bueno, lo puedes descargar y lo puedes editar, eso sí. Tarjetas de presentación. Y para utilizar en Pots. Tanto en Facebook como en Instagram. Aquí están las imágenes. Para hacer Flyer. Esto también se puede promover de forma presencial, ¿no? En las empresas de tu ciudad. En los negocios de tu ciudad. Imágenes para compartir en las redes sociales. Y bueno, esto no sé qué es. Y acá, pues, email también. Estos dos son nuevos, no los había visto. Bueno, ya sabe que eso se encuentra aquí en material para divulgación. Código ético. Toda persona, todo afiliado que entra a Builderol. Debe regirse por este código. Código de ética de afiliados. Entonces, todo. Aquí está la conducta. Mira, aquí dice, el spam está absolutamente prohibido. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿No? Y por último están los ajustes. Todo esto es lo que tiene que ver con afiliados. Si te vas a dedicar a promover Builderol, toda esta pestaña que está acá te interesa. Y acá, pues, tú puedes colocar el pixel perfil para de pronto hacer el seguimiento a través de Facebook para cualquiera de los embudos que utilizas para promover Builderol. Ahora, listo. Eso estaba aquí en afiliado. Cuando hacemos clic en afiliado se nos despliega todo esto. Acá están, en la siguiente pestaña, están los anuncios. Esperemos un poco que cargue. Y, pues, no hay anuncios. Es lo mismo que cuando llegamos acá a afiliados. Encontramos y vemos que estaba aquí el tablón de anuncios. Este tablón de anuncios es lo mismo que si hicieras clic aquí en anuncios. ¿Vale? Luego, sigue lo que es ayuda. Aquí vas a encontrar tu soporte. Vamos a ir a la ventana de soporte. Y aquí en soporte, pues, vas a encontrar una guía acerca de cómo pueden ayudarte. Le damos clic aquí. Y desde acá, pues, hay algunas preguntas que son muy frecuentes y que están relacionadas, digamos, con el pago en esta parte de aquí. Si es acerca de Builderol Business, acerca del negocio, están aquí. Dominios y alojamiento, pues, va a estar aquí. Las herramientas de Builderol como tal están acá. Si tienes preguntas frecuentes sobre ellas. O si quieres, en el caso de que seas socio certificado, pues, esta es una página de algunas personas que estudiamos con Builderol. Nos certificamos con Builderol para poder enseñarle a todas las demás personas acerca de Builderol. La mayoría son del mercado anglo. La mayoría, pues, hablan inglés. Habemos unos pocos que nos especializamos en esto, en el idioma español. No sé, yo creo que debo aparecer por aquí en una parte, por acá bien abajo. Creo que en esta parte no aparezco. Bueno, no sé, creo que este es solamente para el mercado anglo. Los que están en el mercado anglo, en alguna parte deben aparecer los que están en el mercado latino. Bueno, vamos a ir acá. Socio certificado, lo vimos acá. Debe haber una página para los latinos, ¿ok? Pero no sé ahorita mismo en qué parte está. Actualizaciones. Todo lo que va pasando en Builderol, todas las novedades que van pasando, pues, la escriben acá, en este blog. Que es el blog de Builderol. Y otros temas. Está aquí. ¿Ok? Incluso puedes enviar mensajes desde acá. Esto es lo que tiene que ver con soporte. Si quieres colocar un ticket, los tickets demoran un poco más. Por lo general responden antes de 24 horas, pero demoran un poquito más. Cuando tienes un tema más avanzado que no se puede solucionar por aquí, por este chat. Simplemente lo haces por acá, por el ticket. Y también te responden antes de 24 horas, ¿no? Y aquí están, pues, todos los tickets. Lo que están abiertos, en progreso, respondidos, resueltos. Haces clic en cada uno de ellos para ver, obviamente, cada uno de los tickets. Y, por último, bueno, acá también está socio certificado. Vamos a ver si aquí aparece. Creo que es la misma página. Creo que no está la completa. La completa sí aparece en más personas. Y luego están algunas herramientas adicionales, como el InboxPatch. Pero esta herramienta ya es por aparte. La tienes que comprar. No recuerdo exactamente cuánto vale. Creo que vale como 150 dólares. Y esta sirve, es para mantener la cuenta de email marketing bien protegida. Ah, 97 dólares, un solo pago. Se compra por aparte. Y es para mantener Mail Inbox protegido del spam, de los malware. Digamos, correos indeseados, para no estar en las listas negras. En fin, para que no te bloqueen tu herramienta. Y acá está todo lo que es anuncios. Desde acá, si quieres comprar tráfico para tus anuncios, lo puedes hacer desde acá. Pero está también destinado para el mercado anglo. Desde acá puedes comprar clics. 100 clics valen 85. 200 clics valen 156. Bueno, aquí tienes varios paquetes, pero está todo para el mercado anglo. Pero lastimosamente para nuestro mercado latino no es que haya mucha información que digamos. Y acá está todo el resumen de tu cuenta. Vas a poder encontrar aquí en esta parte, informe de la cuenta y cuota de la cuenta. Y acá en esta parte están todas las notificaciones en esta campanita. Todas las notas que te han llegado. Aquí cada vez que ganes una comisión se te va a aparecer aquí. Cada vez que alguien ingrese se te va a aparecer acá. Cada vez que hay una información importante de Builderall va a aparecer en estas notificaciones. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.